Lo que vemos hoy es una realidad que juntos podemos cambiar. ¿Quieres sembrar esperanza, cambiar realidades y contribuir con el futuro del país? Ayúdanos a educar al ciudadano del presente y del futuro. Únete a nuestro programa Apadrino Un Niño de las Escuelas Arquidiocesanas. Por tan solo 10 dólares mensuales. Más de 24.000 alumnos esperan por ti. La manera más fácil de cumplir con tu misión de padrino es escribiendo un mensaje a nuestras redes sociales. Instagram o Twitter, arroba Arquidiocesanas. En Facebook, Escuelas Arquidiocesanas de Maracaibo. Llama, envía un mensaje al WhatsApp o a los teléfonos 0414-642-7706 o al 0414-362-2620. ¿Un correo? Puedes hacerlo a través de escuelasarquidiocesanas arroba gmail.com. También puedes visitar nuestra página web www.arquidiocesanas.org. Apadrina la educación de un niño zuliano. Juntos podemos hacer grandes cosas. Educando, haremos juntos.